saludos buenas dígame a ver señor charles dígale que se puede frenar él sabe donde estamos él sabe donde está el bloque de nosotros para hablar algo de un pronto está bien tranquilo que los tigres van a tener la armada por los techos tranquilo que va a poder entrar ven mi amor vamos allí ven en que nos vamos es lo que tú quieras y mi gemera mi papá y el gemera se lo roban no será yo que tú lo tienes parqueado déjame ver no me dejo como lo roban no 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 ve a ver está en la playa en el mirror en el mirror y el gtr está ahí ah pero está aquí oh maestro dime le voy a tirar yo voy a acabar esto de una vez para ir con usted cualquier manera ve dale venga 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 no se lo llevan también y el colbete el colbete ¿dónde está Teo? míralo aquí míralo aquí ven ven tú tienes la llave ven apretame la volanta ven Dios mío poncho que problema no vaya solo no es que ellos no van a hacer nada con telio creo que eres tú que lo puedes chequear déjame ver si sigue ahí el carro qué bendita me da eso cuando me roban un vehículo tú tienes tu machete ahí yo no sé quién se lo di no no lo tengo yo tengo un cuchillo yo tengo un cuchillo exactamente con eso tú brega ya con eso es con eso es con eso es si tú ves uno desmontándose no lo piense y dale dale de una vez una cirugía estética está bien una cirugía plática tú sabes operar claro que es que tú le haces tú le haces una liposucción ¿qué tú le haces? yo le hago una arinoplasia ¿y qué es? ¿tú no sabes? no le parto la nariz se la pongo se la pongo chueca se la pone dobla ajá no te apures que la gemera va a aparecer ahora estoy cansado ya van par de veces que me roban los vehículos de ahí ya pero si todavía sigue ahí él está ahí me roba ahí ¿cuál es? el negro sí mira sí ah pero malo entonces problema mi amor es que si le da para correr no lo agarra nadie pues ese carro corre pila está bien mi amor yo te vengo a buscar ahora mi amor oíste está bien yo te busco ahora mismo saludo saludo hola hola está lindo ese carro ¿de quién ese vehículo? oh del dueño compadre ¿y cuál es el dueño? está bonito loco ¿te lo vende? yo te lo vendo en verdad cuando tú me das vamos a dar un millón ven por él ven claro ahora mismo si ven vale un millón es que tú ves hay un problemita ¿cuál es? es que enséñame enséñame a mover los documentos que yo te di ven aquí enséñame ladrón no 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 ladrón no 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 agárralo 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 ladronazo vendiendo carro ajeno no 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 es mal entendido señores cálmese cálmese señores ven acá ven acá no 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 el hueso que trompa no no quiero ¿qué trompa le dio la nariz? el dios lo tienen viejo si falta falta GTR ahora que se lo roban también ellos están robando carros ajeno ladrón y vendiéndolo ladronazo ladrón ven ven bendito ladrón había un GTR ahí yo creo que sé mira un GTR ahí es que ve si es ese ese bueno espérate tiene que ser ese yo me parqué bien alvaro ese carro te lo vende claro en cuanto tú te me lo das yo le doy déjeme ver cuánto saludamos Johnny en 5 oh Kelly vamos a negociar quiero 300 mil por él ahora mismo vamos a esto venga entrego lo hemos negociado una buena dos yo le doy 300 yo le doy 300 ok a ver como que 300 es demasiado viejos trae los documentos me molesta trámelo los documentos pero déjeme ver con quien está negociando porque esto no me va a caras no pero yo le voy a enseñar ahora mismo con quien está negociando también también me lo documento ay ladrón ladrón de carro atracador ladrón venga me apese usted para no apoyarlo también pero y que y que pasó es un ladrón es un ladrón es un ladrón es un ladrón se robó el vehículo se robó el vehículo se robó el vehículo ay perdón que se roban el carro pues vete vete no está viendo una patrulla de la policía es que se roban el carro vamos a aplicarle venga para aplicarle se robó el vehículo hermano que me apese por qué viejo vete 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 yo hablo con él vete 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 oficial está bien yo me hago responsable venga venga yo me hago responsable yo me hago responsable yo me hago responsable de la mujer de la mujer de la mujer porque ella es mi mujer y yo le voy a explicar qué fue lo que pasó esos tigres están armados si usted quiere revísselo el que cayó y se nos roban ese gtr y se nos roban ese gemera se fueron los dos se los llevan denuncia no mío que están armados nos tragan a mano armada y se iba a pelear con una pistola para danos y nosotros nos defendimos ¿te entiendes? por eso fue que los pullamos estamos aquí open para que no investiguen no es mal porque nosotros no andamos haciendo vainas raras venga a ver que este nombre es mío búscalo este carro venga para que usted vea venga a ver ese averigua para que este nombre es mío busque la placa busque la placa en el sistema para que usted ve busque la placa busque la placa vamos a llamar a la gente que me están esperando ay bárbaro será de quitó déjeme palo usted oye fue que se me complicó algo en el camino pero voy para allá está bien hay problema que lo operamos está bien dígame un documento para que vea pero maestro la próxima vez no me quería desquitar la tromba que me dieron yo voy a salir al hospital ahora ya yo sé que usted es Charlie Perry usted está involucrado en esto yo sí sí averigüe cualquier consultor me manda a buscar yo voy identifico y sé que cae preso se cae normal porque aquí somos gente seria ok yo voy a dar una vuelta por el hospital ahora dale dale pero fue en dos yo fue en dos yo ella no me ha dado la llave del carro no yo si usted quiere yo lo puenteo y me llevo a este usted se lleva el gemela ya tírale por el radio tírale por el radio que venga ya que yo hable por ella eh mana venga ya que está resuelto probatelo yo me voy a llevar el gemela ahí nos fuimos normal la abrimos aquí lingui lingui ellos creen que son tigre y que aquí van a coronar se me llevaron el gemela y el GTR fue un combo de malhechores por donde viene ay perdón déjame meterme en radio ya mbrele mbrele venga 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 vamos allí vamos a una eligencia ahí vamos atrás yo lo tengo yo lo tengo te he adelantado ok casi te meten presa y te con la tablita que te salvaste ese policial iba a dar con la pistola ya él tenía la pistola afuera que tú nunca habías andado por aquí oh ya de ese bueno me arrepiento cero sentimiento yo he dado un 100% suba la radio si está bajita en verdad la voy a subir un chingo yo he dado más de un 100% mala mía mala mía mala mía venga venga pasen bienvenidos pero lo dejaron clean el carro gracias de hoy yo pagué esa propina al psicocario para que lo ponga bastante que sea tuyo gracias te lo comproba a la sala de reuniones vengan aquí a la sala de reuniones vengan aquí a la sala de reuniones ahí está ya te pasé entren por aquí entren por aquí venga socia lo que nos tienen que decir es esto pata por el suelo ustedes son unos pata por el suelo o ustedes tienen la pata por el aire por el piso está la pata por el suelo ya pata ahí hay cerveza que siempre le estaba ganado esa cerveza esos pantaloncillos tan duros de ese del poloche rojo bárbaro está más aliente que un té no esa la acabamos de sacado está frío frío espérame ese mueble mío que nosotros somos invitados de un lado ahí no se siente muy en el medio el sprint está medio malo está medio malo cuidado si te me ensaltan ahí cuidado que nosotros tenemos mascotas y ellos suelen dormir ahí en el mueble ellos cucarachas de nosotros cría de Japón ok no pero esas cucarachas son limpias si son de Japón ok díganos ah ok oye por donde empezamos por el principio hermano a nosotros nos regraron esa gente porque tenemos par de días de problemas que pasa nosotros rompimos código con ellos aunque nosotros queríamos romperlo de hace tiempo porque ellos no nos estaban prometiendo lo que no lo que teníamos acordado no cumplieron lo que le estaban prometiendo eso mismo exactamente sí no pero espérate porque tú tienes que decirle lo que ellos estaban haciendo mal porque no fue que nosotros doblamos explica todo explica todo varón y después bueno está bien luego voy a explicar la situación de hoy y Helen explica lo otro la situación de hoy es que tenemos par de días dándonos tiros con ellos la primera vez nosotros le dimos le quitamos par de armas a ellos ajá pero ustedes son unos rulings usted verá el porqué es que teníamos nos mataban ellos nosotros nosotros los matábamos a ellos ellos nos venían a la volvería porque él se arranca el fundillo gente exactamente entonces el día de hoy estábamos cogiendo los chillings y como estaban hablando con usted también estábamos ubicados nosotros nos quedamos ahí hablando con usted porque usted dijo vamos a llegar a un acuerdo con ellos para usted hablar con ellos no en verdad ellos ellos se lo llevan con todo que yo hablé en verdad eso me sorprendió eso nosotros tenemos negocios supone que el código es un código exacto ellos tenían que respetar esos códigos bien pero espera antes de seguir también dígame bien explíqueme la historia para después yo darme conclusión mira déjame resumirte algo muy importante mira ellos quieren nosotros quedamos un acuerdo que ellos no van a dar cosas para hacer dinero le explica el fundillo porque él se ha arrancado como 6 veces ellos no nos estaban dando cuenten a 10 ellos querían que nosotros trabajemos para ellos haciéndole el producto y también tenemos que darle un porciento haciendo el producto pero si donde está el producto de ellos es lo correcto que usted le da un porciento dame un segundo bien pero no me llame tengo una reunión con un empresario ¿quién es? bueno señor Charlie es Martín Flora representante de los reyes ah yo estoy justo ahora mismo si con ellos reunidos dígame a ver si no con ellos no porque ellos están aquí conmigo por ellos no no ellos ellos usted sabe lo del problema suyo ok 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 no perfecto perfecto entonces mi jefe déjame que mi jefe le quiera decir algo ahora saludo caballero usted me da un break y yo lo llame para atrás ahora cuando termine aquí para escuchar que es lo que me están contando dale dale llámalo para atrás llámalo para atrás yo le llamo para atrás está bien si ya entonces nosotros andamos en la calle buscando en el peso y no es verdad que ellos no van a dar un producto que ellos son los que deben de tener su código de ellos nada más dándolo y también ellos quieren que trabajemos el producto vendamos el producto y le demos más ganancia a ellos del mismo producto que estamos haciendo o sea ellos quieren que usted lo hagan lo vendan y le den un por ciento cosa que ellos deberían hacer solamente entre ganas para otro venderlo que usted pretende que ellos dejen que usted lo haga y lo venda y no le den nada donde está la ganancia una buena exagerada como un 70 o 30 que querían darnos haciéndolo y vendiéndolo ok ok y por qué ustedes no lo hablaron eso decirle mire no nos rentan porque estamos trabajando tantas horas no nos cuatras vamos mejor a dividir unos 50 a 50 ustedes no lo hablaron eso lo hablamos pero ellos no quieren eso en verdad pero eso es como usted eso es como que usted me ponga a trabajar en un lugar y yo tenga que pagar usted en vez de usted a mí pero si por ejemplo yo te encargo mi taller y te digo trabaja y sacame un por ciento ahí sí pero tú me estás dando un por ciento pero yo estoy en pérdida ya me voy a decir algo aclarar algo que se nos está olvidando claramente el problema vino por algo que pasó con usted que usted se acuerda del chivato que habló que dijo que tenía una gente de nosotros ¿te acuerdas? sí yo me acuerdo era unos digres de eso entonces cuando yo le empaqueté ellos no dio el código que nosotros tenemos en la calle pero usted tiene una gente de nosotros no sabe lo que va a hacer usted con una gente de nosotros ¿me entiendes? ya tú hablo más claro ¿no? ¿entiendes? entonces por eso fue que apareció el problema porque nosotros le llevamos a usted una gente de ellos cuando salimos después de ahí no entran a tiro no entran a tiro prácticamente no entran a tiro pero que si que que ellos hacen con un chivato porque el pana lo que estaba chivateando es que mira allí tienen a la gente suya exacto por eso yo lo mandé a buscar por la agua larga pero y ustedes se han matarao que él le habría visto la cara también él no debió meterse en eso le digo la verdad aquí la verdad la verdad la verdad nosotros lo que queremos es dar un tumbe a esa gente ahora mismo bueno mío ustedes pueden darnos un tumbe le pueden dar tres yo lo que no puedo bailar ahí porque si yo si yo pierdo mi credibilidad mi negocio también cae si o no marina eso lo sabe eso lo sabemos líder si o no marina si ahí está pero que eso lo sabemos líder entonces que que usted quiere que yo lo puedo ayudar ahí entra mi compañero exactamente señor charlie nosotros lo hemos visto con mucho el momento en las calles nosotros tenemos no tenemos suficiente dinero porque obviamente hemos perdido unos cuantos pero queremos comprarle armas y todo lo que sea a su alcance esa área yo no la muevo yo creo que si le puedo conseguir unos contatos que es lo que venden los contatos de nosotros depende tenemos varios pero el feo el bocón ah si el una cuanta cosita uno hierro bala y vaina y munición ajá y le podemos conseguir chaleco antibala para que los tiros no le den duro pero ok hierro en sí hierro en sí hierro en sí está difícil no está bien yo creo que con bala y chaleco esa más fácil que te la pueden importar te la pueden pedir por la de web se pone en contacto por la de web y se la mandan en un furgón ok está bien y los chalecos ¿cómo lo conseguimos? lo daña ah bueno si yo tengo un par de armas que bueno no es que no está tan tan fuera de servicio ahorita de que se le trancan y se le encaquillan y lo matan por mí me quieren ir a buscar no no importa que si pares rápido nosotros la hagamos no se le encaquillan esa porque están ya su vida útil está culminada si andan con una cubeta de agua y disparan una y le enfrían esa cubeta de agua un detalle que no le he dicho todavía es que ellos después que nos retagaron ellos querían venir aquí al bloque y querían que nosotros les entregáramos todas las armas todo el dinero y todo lo que nosotros hemos recaudado durante ese año pero ustedes a ellos le hicieron un tumbe me dijeron que le quitan un par de vainas ¿verdad? en verdad fueron como como creas ¿se la devolvían? ¿a ellos? no ¿por qué era eso? se la quitan que distinto ¿por qué se dan los hiquitos? ahora se la quitan en resumen ustedes necesitan que yo le venda un par de cosas que no consigue un contacto que bebé no venda vaina bacana yo le puedo pasar una vaina para que la pidan por la de web por correo una tabla una vaina la pueden pedir para que se la traigan en un fulgón pero yo mismo directamente no lo que si lo puedo conseguir yo es el contacto de las municiones y conseguirlo de la comisaría me acaban de dejar salir y nada que ustedes sepan que en esta guerra yo no bailo ahora mismo esa gente me están llamando y yo voy para allá reunirme con ellos nada de lo que se me dijo aquí yo lo voy a contar allá ni nada de lo que se me diga allá yo lo voy a contar aquí porque yo nada más verlo por mi negocio ahora si necesitan de un intermediario que quiera hacer la paz yo lo puedo ayudar pero si están en guerra o guerra lo que usted quiere ha dicho que mientras usted esté ganando cuarto no tengo que ver con eso normal ni me voy a apretar de aquel lado ni para hacerle un daño a ustedes ni de aquí para hacerle un daño a ella Estados Unidos en Rusia y Ucrania bueno no se de eso no se de eso normal eso era no pues está bien no hay problema alguien más tiene algo que decir mi asistente lo estará contactando mañana para entregarle todo lo que haya que entregarle alguno de ustedes se despierta temprano que pueda recibir eso si temprano mejor yo sé que más o menos tanto temprano que ahora pues anote asistente anote el contacto de él para que temprano mañana usted le sufra lo que yo le voy a indicar vamos ustedes tienen tarjet creo uno todo a ver exacto a lo yo creo que yo creo que yo creo que que está por aquí en el barrio de la gente de los patas por el suelo como le pongo hay un par de gente aquí porle por el suelo porque donde que va la pata medio medio lo verde así mismo porle green green para que sea más fácil green 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 en inglés ok porque hablan inglés dígame ña ñato ña ña ahí escribí a ver si ya me hizo yo me da quería pedir disculpas por la forma en que yo los puntoritos tú sabes yo 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 lo entiendo porque está buscando su componente en verdad se vio como que fue que yo yo vendí a esta gente pero yo no lo vendí yo hice lo que yo preguntando por usted a ver si sabía algo de esa gente yo hice lo que yo pude para ver si lo dejaban ellos no quisieron porque usted tenía en su lío ya armado pero no mangan el negocio eso tabú pues ahí se perdieron una cuanta buena yo le voy a jalar a sus orejas que ustedes perdían ahí por lo menos yo tenía un arma larga encima por lo menos yo no se los otro y este también bueno usted la vio que nosotros la sacamos y lo dejamos yo se la repongo yo se la repongo no hay problema yo se la repongo yo se la mando con ella mañana anótale dos armas largas y te asistenta a los muchachos tú le pones dos vainas dos arre 15 y ya en verdad eran como cuatro porque ajá ladronazo boca a boca a boca no eran dos y ya se multiplican ahora iban a ser ocho mira no te queremos no te estamos hablando mentira estamos hablando con la que es quítala la dos no vamos a responder nada ya que no me está conviniendo no me está conviniendo está bien con esas dos sí con dos lo hacemos sí sí con dos está bien yo también está bien vamos a la vamos a reponer no le de nadie yo se la guarda porque fue por el micro mangane y ellos me van a comprar me van a comprar ahora usted tiene en su cuarto porque yo no fui yo sí sí tranquilo claro si mañana no hay cuarto su cuarto hermano producto en tierra ok 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 pero también con un descuentito porque usted sabe sí sí lo estamos tratando bien no se preocupe dile marvado como que hace la pistola cuando tú disparas crrrrr pao 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 claro que sí bueno si así es que hacen tan bobo es así antes de acudir yo puedo hacer una pregunta ¿por qué tenden pantaloncillos? para yo saber no es como que se le dañó el lavador en la casa no es como que se le dañó el lavador no es como que se le dañó el lavador no es como que se le dañó el lavador o si eso es nos retiramos que aquí hay un bajuarratón mojado vamos así para que limpian con mi tolin gracias a Dios gracias a Dios que limpian yo no siento na wey y lo va a sentir y lo va a sentir ese criminal bueno me están llamando los otros ahora para aquel lado está bueno el chisme está bueno está bueno vamos a escuchar la otra campana ahora última pregunta digamos que señorito Charlie ¿dónde nos podemos reunir? está bien para ti ¿nosotros? sí 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 ¿pero en la reunión va a ser entre ustedes y nosotros o todo? no entre nosotros no no yo hablé con la gente ya entre nosotros incluso yo ando decidiendo vamos a parar de la licoteca de usted vamos a parar de la licoteca de usted no 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 un lado más chill puede ser el crustáceo por ejemplo allá mismo va en la playa al lado del crustáceo hay crustáceo en la playa sí en la playa por ahí una pregunta ¿qué fue lo que pasó? no por aquí igualmente el problema del crustáceo el crustáceo ahorita hubo un problema ahí con la policía me estaban llamando está caliente hubo un problema por ahí y está a la zona está caliente lo supresado a usted que lo podíamos hacer en la discoteca pues ya que es un lugar no es que esa discoteca no es que esa discoteca no es que esa discoteca andamos de civil andamos los que para allá para allá no se entra asina yo dije que fue a mí ¿cómo llegué a la playa? no creo que se encontró no 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 pero no podemos ver no podemos ver la playa pero del otro lado del muelle del lado del parqueo grande eso mismo fue lo que dije ok déjeme a chiquear aquí en el GPS al lado de la estrellita de la rueda de la rueda de la estrellita de la fortuna ¿dónde? oh sí 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 el parqueo el parqueo grande porque le dieron si vamos de civil también sí 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 no 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 vamos 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 creo que tú me va a decir vamos vamos bueno ahorita te pregunto maestro ahí no están inculpanos ¿quién? no hay que saber cómo yo la tumbé ahorita los tipos de los golpes que le dieron a Tyrell y que qué fue a nosotros no nosotros no tenemos con eso cuido de si me desarma la goma aquí en su barrio no 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 que ahorita la tumbé la estoy terminando limpiada hombre pero no fue esa fue la de atrás de este lado ah de bobo está bien de el paya de él de él vamos cuidado más el al lado del muelle en la playa habilita 0000 es que eso los arunaki lo conocen ahí de pie a cabeza lo va a movilitar pronto para producir de todo ahí follow me si quiere David y ya apagó el sentir el sonido está poquito ya como que la mayoría ya voy ya voy al vez vea al lado del piel que vamos está difícil que haya atrás de carro yo en todo su aula no tú estás frenando ahí en vez de acelerar en verdad ¿están arriba del muelle? no a la derecha del muelle para llegar a abajo parece que falta gente en la cola ya, ya, ya a ver en el parqueo en el parqueo en el parqueo en el parqueo perdónenme mío no lo vi en el parqueo en la puerta de abajo es el es el que voy a dejar de manejar motores en realidad bueno, esa era la ropa del orfanato de allá de la vaina esa de lo loco como se llama hola si lo loco hola si lo loco hola si lo loco del 28 creo que sí hermano el manicomio el manicomio el manicomio parece un chef de estos chinos hermano que cocina nada de eso nada de eso ningún chino ningún chino el otro día tío que dice que no es la sangre eso es una camisa de fútbol el chay de loco caballero que le dieron a Tyler tío a la gente a ver a la gente España España de la llada ya dichosos los ojos que escuchan a España que echaron agua a la pomba que vayan se acostumbrando dichosos los ojos que escuchan a España vayan se acostumbrando tío maldito o sea por cierto patrón ya tengo día creo que va a ser el día más o menos seteado antes de partir para España tío como me dijiste que te lo avisara pues tengo que avisar el día que con tiempito el día que tomo el vuelo tío pero cuál es cuál es el jueves de la semana que viene si nada pasa tío ah bueno no pues está bien qué lastimica tío por la sombrita le das por la sombrita para allá suave 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 su 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 suave del chino y antes de ir debemos tener una conversación una conversacióncita pequeña un par de punticos que debo comentarte cuando quieras tío si tú te quedaste ají 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 y me quedaste vamos aquí ají 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 entonces triple T cuál es que que le mete cizaña a mi mujer ese el que está atrás de ti el mexicano ají 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 cómo no el mono él le mete cizaña y que le chimotea y que le habló y que yo estaba con otra ají no eso no es verdad él y el mono tienen que ser ají ají yo estaba ahí eso no tiene que ají a ver hablen esa bandija cuál es yo estaba ahí hablen hablen yo estaba ahí él le preguntó que si ella era tóxica ajá y que ella le dijo que si por ejemplo ella la veía usted con otra mujer que que ella si ella agarró un hache y le dijo no yo no soy tóxica yo nada más le hago así y comenzó a hacer vaina como que le iba a picotear yo estoy en implora eso fue lo que pasó viejo que él dijo después de eso hermano y después no presentó la mujer de él exacto cuál es la mujer tuya mexicana Corali se llama Corali ay 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 los Corali es un barrio de Red Bobo con Corali anda anda chapulineando mexicano me va a hacer una vuelta viejo no 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 que hay bobo con ella porque ella yo no la conozco no le diga no le diga ay yo se la presento yo se la presento a la mayoría de aquí pero no se ha dado la oportunidad está bien no 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 pues me dijeron unos chismoteos raros triple T tiene que aprender a chismear mejor porque usted está escuchando mal escuchando mal no lo que me cuentan a mí lo que yo cuento para la noche que fue que tú escuchaste que tú me dijiste ese día es un pecado es un pecado que él dijo que me vio con otra eso fue lo que tú me dijiste ya acabó el tema no 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 tú sabes tú sabes señor charly dénos una disculpita de un minutico que vamos a dejar menos que quiero un compañero te lo esperan ahí un minuto espérate espérate él no es chotate lo que pasa es que es su papá él tiene que hacerme esto no 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 tú sabes que él le dijo al principio él hizo algo él sabe porque él tira todo para adelante hay que tener el miedo la mujer tía sin chotate la mujer tía sin chotate porque la mujer es chotate porque hablándole chota y cielo uy es cierto no no esa es una presidenta de chota esa es la que todos lo cuentan esa es una chota de verdad ya tú sabes esa era muy chota se le queda corta pero que primero cuando él estaba contando la historia él dijo que él estaba que ahí al lado de Kelly ese chotate yo dije que yo llegué a hablador tú ves que si tú tienes que comer bocate una pregunta hipocú te defiende la causa carlito yo no la estoy defendiendo sino que sirve chismea que chismea con argumento exacto con pruebas hermano exacto y si va a contar las cosas que le cuente bien y no le ponga de más chotate hermano lo que pasa es que Jade me puso a imaginarme cosas así como de que pasaría ahora pero que no tiene que estar poniendo a imaginar nada de esto salgo yo perjudicado yo me quillé exacto escucho yo me voy a defender porque fue después que mi mamá me preguntó me dijo tú habito a tu papá en cosas raras y eso fue lo que yo dije ahora usted me ha visto a mí en cosas raras no y por eso fue que ella me preguntó me preguntó tú habito a tu papá en cosas raras porque Jade me hizo una pregunta extraña ¿sí o no? él se lo atraca bro de ahí voy a llamar yo me imagino que si tú lo vayas a gozar a lo tomar así como quiera los trapos sucios se lavan in the house ok y esto oh esperamos visita sí, sí, sí a eso fue que vinimos ok yo pensé que te iban a venir más tranquilito saludos yo pensé que te iban a venir más tranquilos mal o qué estamos tranquilos no, no, no te están encamisado pero está bien no hay problema no, no, no nos damos casual no, pero no hay reunión casual no, no, no hay reunión casual no, no hay reunión casual en el código de vestimenta no nos hemos puesto de acuerdo estamos casual no llegó la etiqueta en el fan no lo mandaron no, no lo mandaron no, pues espérate al final esto no era de que contó mi gente pero como estamos todos aquí no hay problema nosotros acabamos de reunirnos allá con la persona de aquel lado y ellos no comentaron su versión ojo, nosotros no estamos ni de un lado ni del otro simplemente hacemos negocio y si hay algo que está mal y podemos dar algún consejo para que la cosa mejore lo hacemos pero no estamos inclinados ni hacia un lado ni hacia el otro porque los problemas de la calle se resuelven en la calle pero me gustaría escuchar ambas versiones para analizar la situación y ver en qué podría aportar de su lado ustedes podrían explicar qué fue lo que pasó con esa gente no, claro le explica tú o le explico yo habla, habla ok lo primero estamos llevando un negocio con esa persona ¿verdad? ¿qué pasa? con esa persona usted va a decir ahora ¿quién tiene la culpa? vamos a llevar un cúntico de calle por si ustedes ven una de mi gente o sea no los obligamos a llevar les dijimos si podían llevar dijeron que sí teníamos un código que si agarraban a uno de los nuestros con algo arriba y les decían el código pues que no le quitaran nada aceptaron el código primera falta secuestran a uno de los niños rompieron un código ven que tienen una R15 arriba no los dejaron hablar en ningún momento les dijeron cállate les participamos a hablar cállate les vamos a hablar cállate eso fue uno de los míos que nos dijo le quitaron la R15 nos topamos con ellos luego de le lo citamos como la gente le decimos mira pasó el tiempo con uno de nosotros me dice los buen chinchapas que peleen normal pero nunca me dijo el código y como si no lo dejaron hablar le dijeron si pelean gastan chalecos tienen que comprarme tiro luego concordamos ahí ellos estaban lo estinchamos con la R15 que no que no sé que uno de los de ellos la policía se la quitó que esto y que lo otro que aquello y que aquello están frecos ellos sí pausa eso fue lo mismo que nos dijeron a nosotros aquella vez y nos pidieron cuatro sí y que la policía se la quitó y se nos robaron ellas nos pidieron dinero por las propias más adelante nos prendieron dinero por ese por ese por ese camino es que voy que si por ejemplo usted y yo tenemos un código de calle como yo le voy a pagar por lo mío ya usted lo perdió pero por qué razón yo tengo que pagar ahora usted sabe por qué ellos rompieron el código por qué no le pregunto ah no ellos dijeron mire ustedes saben el problema que estamos teniendo con aquello de los lobos y eso y no hemos puesto esto un poquito más el trabajo leemos como como le explico lo que lo que hemos todo exacto hemos tanto bajo perfil porque nadie sabe la hora y el momento que se ocurra una emergencia y nosotros ya metido en el laboratorio eso es bastante tiempo que se lleva les dijimos que si ellos querían hacerlo el producto ok eso lo mismo que no obligan ya que la vamos a ver con el metemos y nos dieran un por ciento que no que eso sería perdida de tiempo por mi luego más al rato nos dicen sin 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 trabajo no hay beneficio algo así sin trabajo no hay código como si algo así fue que dijeron yo le dije pero como así no que si yo que que no sin beneficio no hay como acuerdo no sé o sea que a usted no le estaban dando beneficio según ellos que porcentaje ustedes le estaban dando del producto ellos un 60 y usted dio un 40 nosotros 40 si ah pues son ladrones ah pues es el hueso ah pues son unos ladrones ah pero miren y se están quejando querían más ellos dijeron que usted le estaban dando un 30 wow son mentirosos también aparte tienen todos los ladrones o ladrones tienen todos los códigos wow saludos ladrones lláblame en 5 minutos ladrones lo mejor lo mejor que nosotros hicimos fue no darle la llave de ella para que yo hiciera su propio producto incluso que la primera vez le regalamos el dinero porque dijeron como que pensaron que nosotros lo hemos dado a posión malagradecido vean perdido al principio a mercancía mire mire cómo son malagradecido lo que es de verdad nosotros el negocio no sé si usted ha visto unos muñecos que andan por ahí que están rellenos de por dentro sí entonces al principio oiga esto el primer son malagradecidos los verdes que serían cada uno cuesta dos mil y pico de dinero cómo usted cree que usted y yo vamos a hacer un negocio y yo la primera la primera vez que nos reunimos les voy a regalar el producto que ellos lo gastaron el dinero pero no regalaron por lo mismo tanto usted sabe cuántos días de trabajo fueron esos y lo gastaron el dinero se lo perdonamos y le dimos otro cargamento no pues tuvieron bien dado en verdad le voy a decir algo esa guerra tiene que darse porque lo primero es que en la calle los códigos se respetan si su palabra no vale usted no es apto para tener la calle pues claro no no pues la guerra normal ejecútenla yo no me voy a meter si necesitan chalecos me avisan que aquí estamos por esto por eso es lo otro que le digo que cómo se sentiría usted si yo le digo a usted yo le agarro el teléfono al mío y le digo por el darche aquí le digo quieren un pedito y usted me pregunta de qué yo le digo de chaleco de su propio producto si yo no vio los códigos pero si yo no vio los códigos alo si dígame míreme yo le soy sincero si dígame esa guerra ustedes se la buscan en verdad cómo que nosotros no hemos buscado la guerra no yo le dije lo que le iba a decir si necesitan chaleco estamos aquí pero su problema usted va a tener que resolverlo en la calle porque eso se empezó en la calle y hubo una violadera de código en verdad usted oye se le puede llámalo de nuevo nada más para que él sepa y que yo no no tengo que ver con nada de eso exacto que ellos tienen que resolver lo de ellos en la calle dígame ahora que le estoy diciendo que ahí hubo una violadera de código nada más para que usted sepa que yo no me voy a meter en eso usted tiene en su lío tienen que resolverlo en la calle en verdad no usted sabe que se le va a dar guerra a esa gente ya lo que se le va a dar plomo no pues metan mano entonces ahí cualquier cosa necesitan chalecos estamos suboilen si tenemos negocio está bien no pues ya ustedes saben que yo no estoy ni en un lado ni en el otro yo quería escuchar las dos campanas pero en verdad ahí hubo una violadera de código eso no se hace no no se portaron mal en verdad entonces ellos le estaban vendiendo a ustedes su propio producto si claro pero son unos decidillos si si pero yo creo que nos mandan nos mandan dar chato hombre usted me dijo eso chino ¿verdad? si señor si el chino me lo había dicho yo pensé que era mentira ah pues usted cree que nosotros le frenamos ahí a ellos fue pa' hablar no no era nada si pero yo creo que esto más es ganas de respeto porque ayer a mí se me olvidó contarle a ustedes que ellos no 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 atracan a mí a a mí el componente aquí y ustedes y ustedes se lo identifican normalito y lo chanxian dijeron que soltemos eso y nos dientro pa' atrás normal no porque nosotros le hicimos su lío también no fue de que de que u ellos no hicieron par de bobos y lo hicimos repetar eso es lo que vamos a tener que hacer no pues metas mano te vamos a la bobos con gasolina cualquier cosa que necesiten porque estamos aquí era pa' eso y disculpen la molestia nosotros que lo vamos a enterar a esa gente mire el último mensaje que yo me mandaron les vendo camas cómodas y TV para que se queden en la casa porque si salen a la calle yo no he tirado nada y ellos son como cuántos y yo no estoy metiendo doble cara yo le dije a los verdes que no estoy ni pa' ya ni pa' acá yo sé que yo no me la jodé con nosotros te están burlando de ti hermano me dicen que el bobo empezó por uno por uno de ustedes y que ellos agarran y me lo entregan a mí ¿a cuál fue? ¿a usted que lo entregaron? ajá fui yo que lo mandé a buscar porque en verdad yo tenía par de gente de ellos que lo estaba cocoteando y escucho por llamada que le dice y que mira, mira tienen una gente tuya allá abajo me tiró pa' la entonces yo lo mandé a buscar y porque usted no se identificó si usted me conoce a mí usted dijo no yo lo dejo ir y no le doy esos fuertazos no, pero usted me lo sabía yo no sabía ¿cuántas galletas usted le dio? como tres galletas como tres porque si tú te identificas y me dice que tú eres de esta gente esta gente son familia yo no me meto en eso pero usted me tiró pa' la gente usted conciente ¿verdad? no, pero es que cuando yo le dije yo no sabía que era usted nada pero escucha hermano también puede ser un malentendido porque si usted hacía negocio wow escucha hermano si los verdes hacían negocio con ustedes tal bien él podría creer que estaría ayudándolo a ellos hermano exactamente hombre claro él lo estaba ayudando a ellos incluso le da el código y le dicen que no le importa en frente de mí y de ella claro, claro y se lo llevan como quiera ¿entiendes? ya, ya, ya un malentendido guay no, pues está bien nosotros estamos aquí cualquier cosa no, yo le devolví la galleta a ellos y no se preocupen ah, no, pues perfecto entonces perfecto y disculpe a mi hermano que no sabía que era usted ya yo vi ya yo vi que yo no puedo tener la compasión yo compadre y también cuídense porque no crean que ellos no tienen mala fe con ustedes ellos le van a dar también yo eso lo dije no, tranquilo que aquí hay para responder tranquilo, hombre no, pues perfecto aprovechen que son más y póngalos en su sitio nada, pues cuídense cuídense por ahí retiro ahora entiendo por qué me están dando un muñequito en la calle como si fueran dulce dale por un garaje para que vayamos allí para que guarde eso y venga conmigo yo te digo a ti que hay que escuchar cosas chivato, te cacho oye chivato, es que si yo vengo y le digo a esto lo que me dijeron allá pero yo a los dos lo puse claro que hay bobos a los dos yo lo puse claro yo lo puse claro a los dos, manito yo no estoy ni de un lado ni del otro ahí ahí mismo, a la derecha estamos en un callejón sin salida, ven venlo ahí bueno, se le va a desagerar ya lo sabe pero que venga y el problema está en que no hay geletón no hay no hay vuelta atrás no sé por qué cuál es la necesidad de mentir o sea, si en la calle lo primero es que en la calle todo se sabe y si tú quieres tener tener mucho tiempo de vida tú tienes que respetar los códigos y no respetar los códigos hacer cumplir tu palabra si tú dices que a e a con nosotros ellos muchas veces han hecho lo mismo siga a tu izquierda y estamos aquí en la calle estamos por 061 en el mismo pie al frente del perro ven para esto porque eso no sabemos ni cómo se llama vamos para el que está en la serie dale para Garajeve nos vemos Garajeve o sea, Pimotel qué pasó yo estoy poniéndome los zapatos de ellos ojalá no, no, incómodo y que agajen su producto y que burlase y que ahí casi chocamos dos tipos y que con su propio producto y que vengan quieren esto para venderle eso es como que alguien pensa y no quiera vender los chalecos a nosotros haciéndolos allá en nuestra casa y literalmente diciéndole que le tienen una cama para que ellos se queden agotados para que no salgan que ellos son frescos se cayó la fiam y yo no estaba ahí no, él se ha caído un par de veces ya no, ponme esta mano ahí y a resolver algo allí con la señorita dele, dele, tranquilo dele, vaya, dele Miguel, que no me la va a matar España déjaselo ahí parqueado y súbete aquí el hueso se la calibró te tengo un regalo corazón de mondón ¿te gustan las casas? ya, pero pues ya tenemos una, ¿no? pero yo te quiero regalar una que te hace falta mmm, no sabes sí, para que ahí tú para que ahí tú puedas compartir con tus amistades porque en la casa de nosotros no se puede llevar mucha gente porque es el hogar de sagrado pero es una villita ¿te gusta la villa? sí, sí la voy a un rancho cuando yo te diga tú vas a cerrar los ojos mira, que no tenemos combustible déjame echar ahora sí, repíteme que la radio tenía muy a... cuando yo te diga tú vas a cerrar los ojos ok déjame echar combustible que estamos quedados saca por si no quieren venir acá ¿sabes para qué sirve eso? mira ¿el qué? ¿no me escuchas? ¿para qué sirve eso? eeeh eso es para... para calentar la voz oh ¿o no? ¿y cómo tú tienes el código? ah, pues yo estoy clara ¿y cómo tú... ¿dónde te aprendiste eso? en youtube ¿en youtube? la verdad y fue que yo lo aprendí también exacto ¿cómo que se llama? tristillo no, eso se llama lip trip lip trip no, pero en español tiene otro nombre no, se en verdad la carretilla le digo la carreta babayaga, ¿no? no lo puedo llevar para allá no lo puedo llevar mañana ¿qué es lo que se le va a dar a lo vendecido? tú le vas a llevar a ellos vende chalecos y se lo va a cobrar ¿sabes cuál es el precio? ¿qué es? 7500 le va a llevar a R15 y ya cualquier otra cosita que tú le quieras vender que tú veas ya mal puesta que tú quieras vender se la lleva también y se la vende ajá, ok entonces ¿lo de la R15 también se le cobra o no? no, no, no eso he dado porque yo perdí el doble que me lo agarran por mí y lo de lo de las armas o sea, la venta de armas no es babayaga porque yo no entendía ahorita que fue eso lo que pusiste a decir también podemos decirle nada, yo lo voy a decir repíteme ese chingo no entendí bien o sea, que ellos querían comprar armas no es babayaga que vende o quién es babayaga sí le puede conseguir, en verdad pero babayaga tiene un problema ahora mismo Juan que babayaga no, yo te lo voy a decir pero tiene que prometerme que no se lo va a decir a nadie porque él me dijo que no se lo diga a nadie pero tú no tú no se lo has dicho a la familia no, no, no ok te lo voy a decir a ti porque tú eres mi persona más cercana y una de mis manos o sea, mi mano prácticamente derecha o la izquierda tú eres una el punto es que tú eres una mano mía ¿verdad? ajá, ajá babayaga ahora mismo está en un tema de salud que él se convierte en hombre lobo porque lo inyectaron ¿eh? no a él lo inyectaron sí estoy seguro como yo saben que es él porque él de noche se transforma y de día se vuelve babayaga de nuevo y su gente lo tiene entrancado una vaina, una cárcel y él está mal no puede controlar sus impulsos lo que yo estuve pensando y es que no sé si si en algún momento él pueda llegar a dominarlo porque los los anunagis que se han convertido en hombre lobo controlan sus impulsos cuando ellos se quieren convertir se convierte cuando quieren volver a ser humano vuelven y lo hacen entonces si babayaga domina eso eso podría ser una herramienta a favor de nosotros ay ay, Dios mío bien, quién andamos nos metimos un callejón en salida si babayaga lo llega a dominar eso podríamos usarlo a nuestro favor el punto es que no sabemos si él lo va a llegar a dominar o si va a sobrevivir a esa vaina ¿a ti te gustaría ir a verlo? eh... sí, claro, obviamente pero... está como encerrado que no se puede abrir la puerta ni nada no, no está trancado está trancado como en una celda como en una celda él no puede salir cierra los ojos que estamos llegando a la villa ok, ya no lo abras hasta que yo te diga no sé, sí, sí, ya no lo abran espérate, espérate espérate, espérate parado, parado, parado ajá espérate espérate, espérate le voy a escribir a la gente babayaga para que me digan cuándo yo podría ir que ellos tienen su teléfono ya ya ahora sí ya llegamos a la villa ven, para que para que la vea abre los ojos y bájate pero, pero ¿pero lo abro ahora mismo? ábralo, ábralo y apeate mira, me molesta a villa me costó 12 millones de dólares tiene terminaciones de última generación está desarrollada por un ingeniero muy famoso es un maestro albañil, constructor tomó un plazo de dos semanas construirla y está hecha a base de materiales reciclables para el medio ambiente por eso que se ve así tiene terminaciones premium en hojas de zinc cartones lata y y pedazos de playbook usados nada nuevo para el bien del medio ambiente ok me ha ido que ella aguanta tiene una vida útil de dos ciclones ok sí, sí o sea que aguanta porque estamos en temporada ya y si ya explotó si ya explotó ese tanque de gas ¿se quema? pues imagino que sí porque en verdad vino incluido tiene 200 de gas el problema de los tanques no, yo me refiero a la casa si se quema con todo el tanque de gas es probable habría que ponerlo a prueba el problema de los tanques de gas es que mientras más gas tienen menos explotan cuando están vacíos ese aire que tiene por dentro con un tau de gas eso es lo que explota duro entonces el tener 200 nada más ese si le doy un tiro creo que explota la cuadra entera mensaje no me ha tirado Babayaga no me ha respondido la gente de Babayaga le voy a dar una vuelta espérate Babayaga no dio permiso que puede luego cuando desee ahora déjame ver si me responde qué hago yo no lo veo mal yo no lo veo mal pero estoy mirando a ver si te llevo a ver a Babayaga ok tú querías ahora ¿te sientes preparada? sí ven vamos de un prontico te voy a llevar para que lo veas de un pronto costó 12 millones de verdad sí 12 millones ¿qué tú quieres hacer con ella? déjame pensar mira por atrás mira que grande tiene una habitación una habitación yo creo que tiene que estar el baño ahí pegado sin puentes el baño es el baño más grande jamás hecho en una vivienda míralo aquí este monte entero de aquí a aquel lado ese monte entero es el baño es grande ¿verdad? sí, sí yo no me veo mal ¿no me veo mal? uno usa plata ahí normal y nadie te ve tú eres humilde mi amor tú no sí, está bien tú no ves para nada eso ¿te gustó la viña? yo soy de Icampo sí, sí me gusta de Icampo no, está bien tú me conoces mucho sí, sí yo sabía que te iba a gustar ya bueno una sola cosita más y ya ¿el qué? una gallina yo quiero una gallina y un par de puercos también para que lo crees ok está bien está bien a mí me parece bien parece bien no, no hay problema vamos entonces ahora vamos a salir con ti 100% ¡ay! 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 swing abanica pero te emocionaste yo no sé qué fue esa curva no estaba ahí ayer lado blanco espérate de monta no ella venía nos vamos a coger nos vamos a coger el condicio plavo así ahí no yo que fui para el salón hoy yo se la monto yo se la monto no te preocupes dale dale monto ¿y de quién tú te inspiraste por ese color? si lo digo no bueno depende bueno de 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 ¿de quién? ¿cómo así? no tengo la herramienta aquí ¿de quién fue tu team pirate? la ¿la ¿la de la ¿la de la película? ah pero ese rojo está muy candente el de ella como más suave ¿no? el de ella es rosadito pero aún así fue en ella que yo me creí oh ya súbete ven no puede ¿cómo que no puede? la pusiste la pusiste espera ahora sí es que este lado está como medio raro como que tiene el hielo ahí me tengo que escribirle a Héctor yo sí ven a Héctor llámame 9 11 le puse a Héctor mérale ahí el puerquito ese que yo te voy a regalar ¿ese? ¿ese? sí sí se llama Raúl 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 no se va ahí ya le va a caer atrás el puerco ven ven que él viene ven que él viene 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 ven ven aquí ven ven de hecho puedo tomar recuerda la casa de mi tía de pa allá de campo ven oh salud babayaga babayaga yo traje a la señorita aquí porque él es una de mis personas de más confianza para que lo vea y y vea el estado en que está babayaga no 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 venimos a durar mucho perfecto últimamente han estado merodeando muchos vehículos extraños eh esté atento porque seguramente vamos a necesitar su ayuda en los próximos días tú dices eh si no no pues vamos a estar pendientes vamos a estar pendientes también perfecto últimamente nosotros hemos estado apagando las luces pero las personas eh sentimos que cada vez está más cerca en cualquier momento podemos avisarle quién será los lunajes que te creen que están dando vueltas por aquí bestia la gente es chula pa cuídate ven esto está como raro no yo veo una letrina ahí arriba no esto no hay nada esto es oculto hay una cárcel aquí abajo aquí que lo tiene no vine es que me parece un tegrado de un enodoro ahí en el mismo medio pero está vivo ay mi madre oh saludos tengo poca señal señor Charlie le podemos hacer una pregunta breve dígame dígame hablamos de las instalaciones de un cot y la pregunta es ¿qué piensa usted de los Anunnaki no sé quiénes son ay no sabe quiénes son no 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 hostias está bien señor ok siempre nos mantenemos alejados por eso no puede controlarse en ese estado ese es Baba Yaga ese Baba Yaga pero entonces él no nos conoce no él es un peligro tanto así él me conoció él me conoció cuando yo vine mire él me señala a mí tú ves él me conoce a mí lo que pasa es que él no puede controlar mucho sus impulsos pero él me conoce él tiene instinto animal ¿eh? ¿y cómo será entonces para poder yo tengo fe de que la prenda controlase yo tengo fe de que la prenda controlase mire él me está señalando no podemos durar mucho aquí porque él él se pone se descontrola métete tú estás loco tú eres su objetivo ¿te creen que él me está señalando? ¿será que él me está señalando porque ese es su objetivo? para que no 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 creo a lo mejor quiere darme un mensaje a mí él no me hace daño mira donde yo me pego mira él me señala soy yo Baba Yaga yo estoy aquí para ayudarte nunca te voy a abandonar abro oíste nunca vamos a buscar la solución a esto no te preocupes yo voy a buscar ayuda ya yo me estoy moviendo contactándome con la persona necesaria recite que tú eres fuerte él no te está haciendo nada a ti mira cuando yo me acerco ay no 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 te pegue no 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 ahí abrió se abrió se abrió se abrió cierra cierra ay Dios mío señor no ya se cerró se cerró se le quitó se le quitó el candado yo creo que él te cuida a ti sí sí él como que mira cuidado que a ti él te quiere aruñar sí él me quiere aruñar yo no puedo entrar él manda a todo el mundo a alejarse y qué información ustedes tienen de 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 esa situación de los no tienen nada o sea cómo ellos se transforman nosotros tenemos la inyección algún científico estamos 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 investigando pero no 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 me comentó mucho sobre sus avances todo lo hizo él solo nosotros tenemos que reunirnos para explicar cosas que han pasado mientras tú no estabas ya ellos ellos se convierten cuando ellos quieran y lo controlan o sea que si él aprende a controlarlo en lugar de una desventaja eso va a ser una ventaja porque la vamos a tener de nuestro lado nada más un lobo le pueda pelear a otro lobo sí también pues tienen su misma fuerza ya he visto en la película aunque no sé si esto se puede comparar pero que la gente que ellos le tienen cariño tienen que escucharlo quizás eso puede ser de ayuda claro mire me escucha a mí no hace caso vete para atrás para allá vete para atrás para allá mira él me oye él me oye oh si tú me escuchas ponte de pata pero tú eras la solución entonces sí él me oye ven aquí ven seguro al hacer un video tan estrecho contigo puede controlarse un poco con tu voz ven ven aquí tú él no me hace caso 100% pero él me hace un poco y él tiene que irse controlando poco a poco sí estoy él va a ir mejorando porque el día que yo vine estaba más agresivo vámonos para no turbarlo tanto para que él descanse ok tú 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 puede venir a verlo también a ver si él te agarra cariño y traele que él come que él come pata de cordero yo tengo panqueque aquí no él no come eso es carne él no está comiendo nada para poder contratar sus impulsos no es que no pueden dejarlo morir de hambre él tiene que comer algo hay que tirarle animales o algo son sus órdenes no podemos nada de eso pues no se va a morir mañana venimos a traerle para acá venimos temprano a traerle comida para acá vámonos ok nada de eso no me lo pueden dejar morir de que de que de que porque él le vamos a traer le vamos a traer un chivo oíste para que se lo coma ok o una vaca eso me dio miedo a mí o sea que yo puedo agarrar a cualquier gente y ya está la sabana y ya y convertirlo pero yo tengo una pregunta si es si este día como es o sea ellos se convierten a cualquier hora pues yo pensaba que era como de noche parece que ellos le tienen miedo a la luz y se ponen inestables locos pero como esto está controlado aquí abajo es un bombillo ok 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 o tal vez se convierte aunque le molete ha aprendido a resistirse a la luz eso sería una ventaja también también porque cuando le prenden la luz a los otros ellos se ponen locos se ponen acelerados como que le moleta tal vez se está adaptando sería bueno que se adapte si puede salir en cualquier horario hablo pero ese no es Baba Yaga que está hablando quien es que está hablando ese es Baba Yaga no se nos va a hallar eso no es la seguridad eso son si ajá no es la seguridad mira dime eso es lo que te estaba diciendo ah lo que pasa es que aquí no hay baño corazón no hay tranque ni nada ni un cuartico ahí que yo brega ya ay no estas condiciones no me gustan no mañana venimos a traerle un puerco entonces o en caso de tu te comprometas traeselo temprano si 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 yo se lo traigo traele un puerco un animal o algo y se lo deja ahí adentro que ellos se lo entren tu lo traes lo dejas y después ellos que se lo entren tu no puedes estar aquí cuando yo abran ahí pero tu dices entregárselo a uno de los muchachos a uno de ellos ajá ok ok está bien y donde yo voy a conseguir es él yo escuché como que estaban hablando déjame verificar si es él espérate vamos a confirmar era Baba Yaga que estaba hablando o era uno de ustedes es Baba Yaga es Baba Yaga pero él está como lobo o volvió a ser Baba Yaga él está aún como lobo ah no pues está bien ven eso es que él está entre dos ya ok todavía no no está bien nosotros vamos a volver a verlo vamos a volver a verlo Baba Yaga Baba Yaga normal Baba Yaga vuelve es que él todavía está como lobo él puede hablar porque él no está 100% convertido todavía ok pero ustedes tienen fe ustedes tienen fe de que él lo pueda desarrollar eso de que él pueda controlarlo ustedes creen que él pueda controlar ese ese instinto de lobo y hacer lo que él quiera ahí sí sería un flow yo creo que con eso le ganamos a la Nunaki con un lobo de nuestro lado tiene que venir a verlo entonces más seguido oíste a ver cómo se puede resolver ay a ver cómo se puede resolver vamos a venir a verlo más seguido dale y a tratar de ayudarlo y hablarle a ver si ajá si hablándole y tratándolo bien él coge conciencia y puede controlar a hacer su impulso ok dale vamos a hacerlo así ese es el secreto yo te tenía que dar que decir ay no me da pena no yo en verdad tengo fe de que él lo pueda controlar y en lugar de pena eso yo lo veo como una ventaja hay que sacarle lo positivo a cada situación a todo lo que pase en la vida sea bueno o malo entre lo más malo algo positivo debe haber siempre entonces en esa situación graveamos negativa porque él está sufriendo tal vez en nuestra salvación o pasó por algo porque así tenía que suceder y nosotros no somos nadie para cuestionar los planes de Dios si Dios decidió que él lo convirtiera en un lobo pues nada por algo es bueno y estamos seguro de que él realmente va vallá si es él es él como lo viste como él estaba hablando cuando volvamos vamos a tratar de hacer una yuca y hasta que él se vuelva a convertir vallá porque yo dice que se convierte vallá y después lo tenemos que ver para creer que también que no sea una trampa y ella tiene un punto ahí en cuanto a eso no tú tienes razón porque en caso de que yo no me despide temprano tú temprano va y le lleva le lleva una vaca tú la consigo algún granjero va y te la roba por ahí o lo que sea también yo no me voy a conseguir tú vas y se la lleva y me dice como él está y después cuando nos veamos yo voy contigo y la llave de qué de la villa y tú crees que es verdad que yo compré ese disparate wow eso era una broma corazón de mundón o tú quieres una villa de verdad nosotros tenemos una el campito donde vivíamos la granja coge esa no 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 está bien está bien está bien bye descansa mi amor bye cuídate bye hablamos después Dani gracias por el carro estoy liquidado dando un GTR que cuando lo acelero suena nosotros lo que coronamos fue en bacanería mi gente